Te has presentado con cartas documentos para tratar de plantear un tema que me parece tienen como nudo la discusión por el convenio colectivo de trabajo que rige hoy a los trabajadores recolectores de residuos. Porque la gente tiene que saber qué pasa con esto de que el basurero pasa, que no pasa, están de conflicto, ¿qué hay en el fondo de todo esto? Bueno, la gente o los vecinos de la ciudad, los que uno representa, tienen que conocer, digamos, qué relación hay con todas estas cuestiones que parecen jurídicas o que parecen por allí difíciles de entender, porque hasta a mí me ha costado estudiar los pliegos, los convenios, hasta darme cuenta realmente cuál era el problema. Lo real es que toda esta situación que tiene la ciudad hoy, de un sistema de recolección de residuos y en general de esquina urbana muy malo, donde como vos decís, no se terminan los recorridos, cada dos por tres hacen trabajo arreglamento, los basurales no se limpian, los baldíos están llenos. Bueno, todo lo que conocemos no hay reciclado, hay que decirlo. No hay reciclado. Prácticamente no hay, vos acordate, hace algunos años cuando empezó el servicio mestre, había un día a la semana, toda la gente se empezó a acostumbrar a sacar los plásticos y los papeles, un día a la semana se anunciaba por cada barrio y después se dejó de hacer. Así que prácticamente no se recicla ni el 1% de la ciudad de Córdoba, de la basura que se recoge. Todo esto tiene que ver con una situación grave que existe con el gremio, el Zurbac, el gremio que conduce Mauricio Saillen. Perdóname, es decir, el problema no son las empresas, sino los empleados o el sindicato que los representa. A ver, empiezo por el sindicato, pero en realidad el sindicato no podría hacer todo lo que hace en perjuicio de los vecinos, que es no trabajar, no cumplir los horarios, un montón de cosas, usar cosas que son de propiedad de la municipalidad para uso propio, no podría hacer todas estas cosas si las empresas y la municipalidad tuvieran la autoridad que deben ejercer para controlarlos y para conducirlos, porque para eso se les paga a los empresarios y también a los funcionarios municipales. Pero me han comentado por allí que ha llegado un punto de presión por parte del sindicato que parece haberle doblado el brazo, torcido el brazo, la voluntad de quienes están tratando de prestar el servicio, de quienes en la municipalidad están tratando de guiar todo esto y el Zurbac parece estar ganando la pulseada. Pero el Zurbac gana la pulseada porque, te vuelvo a decir, porque por acción o por omisión, las autoridades municipales como los empresarios no hacen lo que tienen que hacer. Concretamente, el Zurbac en el año 2014, recordemos que cuando Mestre empezó su primera gestión en el 2011, decidió privatizar el servicio, se lo pasó a Lusa y Cotreco hasta que se hiciera la licitación. La licitación del 2013, fracaso, y en el 2014 se firma un convenio con el Zurbac, con Mauricio Sayen, en ese momento peleado con Moyano, que Moyano a su vez se había peleado con Cristina. Son todos manejos lamentables del peronismo y en particular del kirchnerismo, que nunca le importó a la gente. Entonces, firman un convenio que firma la municipalidad y las empresas, y ese convenio que rige hoy, Julio, y que vence este año, vence dentro de tres o cuatro meses, es un convenio por el cual nosotros pagamos entre el 20 y 30% más que lo que se le paga a los trabajadores recolectores de residuos en Rosario, en Mendoza, en Buenos Aires, que se les paga por otro convenio, que es el convenio nacional. O sea, las autoridades municipales y las empresas le firmaron a Mauricio Sayen un convenio que es absolutamente leonino y contrario a los intereses de la ciudad. ¿Por qué? Porque tiene un montón de sobresueldos o de premios, o no sé cómo llamarles, que van más allá de lo que cobran. Esto es, hace más oneroso el salario de los trabajadores. Y tené en cuenta que en el servicio de recolección de residuos, en el servicio de recolección de residuos, el 70% es gasto en recursos humanos. Es decir, una vez que vos tenés la maquinaria y demás, lo que más costo te trae es el pagar los sueldos. Es decir, yo no discuto que un sindicato pueda pelear por pagar el mejor salario para sus trabajadores. Me parece que es el trabajo en definitiva de los sindicatos. Ahora, tenemos que preguntarnos si está bien pagar un salario y tanto premio, si es que el servicio no es bueno o no se cumple. Primero, el servicio no se cumple, no es bueno. Pero además te quiero aclarar una cosa. Bajo ningún punto de vista, esta postura mía, también la hemos compartido con el concejal Lozano, que hemos hecho la mayoría del PRO, que hemos hecho la mayoría de las presentaciones juntas, tiene que ver con ir en contra de los trabajadores. Todo por el contrario. Yo creo que hoy en día la situación de la mayoría de los trabajadores, más allá de lo que ellos digan respecto al gremio, es casi una situación de dependencia, porque vos has visto, están obligados a pagar tarjetas de 4.000, 5.000 pesos a la fiesta. Hasta hace poco debían comprarse los uniformes que decía Mauricio Sayen, hasta que yo por presión a la municipalidad los obligué a la municipalidad a que la municipalidad les dé los uniformes. Yo creo que de esa gran cantidad de plata que nos sacan a los vecinos, en forma, te diría, escandalosa, buena parte de eso no va a los bolsillos de los trabajadores. Va a los bolsillos del gremio. Por eso tienen las denuncias que tienen. No nos olvidemos que Catrambone, en la crece, le vendía todas las cosas a la crece por parte de empresas que había creado su hijo de 18 años. Por eso está imputado Catrambone por negocios incompatibles con la función pública. Le vendía las bolsas, le vendía esto, le vendía lo otro. No nos olvidemos que Mauricio Sayen está imputado por usura, porque tenía una mutual donde cuando la gente se quedaba sin plata, le prestaban plata, pero a un interés usurario que constituye un delito penal. No lo estoy inventando yo. Están los expedientes en la justicia. El hijo tiene, no sé, denuncia por portación de armas. Han tenido problemas a balazos y con situaciones de violencia gravísima. O sea, estamos hablando de cosas muy, pero muy graves, que como vos sabés, en un informe muy bueno que hizo en su momento Sergio Carreras, se detecta también en otros medios. Se informaron cosas de este tipo donde yo participe. Entonces, estamos frente a una situación muy difícil, pero yo, que como vos sabés, soy parte de Cambiemos, fui en la lista de Juntos por Córdobas, participé del proyecto de Mestre poniendo en marcha los concursos públicos y abiertos, de lo cual estoy orgullosa, porque habían entrado más de 300 personas por concurso, y ese sistema se ha consolidado, y creo que ha sido una obra muy importante en la municipalidad de la que yo fui autora principal, pero que Mestre me apoyó. También creo que Mestre ha hecho cosas excelentes como los parques de ecuativos, pero el doctor Mestre sabe que mi límite siempre ha sido en mi vida política la corrupción, porque creo que la corrupción es el problema más grave que tenemos los argentinos. Por eso yo creo en este presidente, porque creo en su decisión de combatirla, en cualquier nivel, y en Córdoba los números de la basura, si vos empezaste pagando en el 2012 37 millones a Lusa y Cotreco, 37 millones de pesos, y hoy estás pagando entre el SEO, Lusa y Cotreco casi 278 millones de pesos, o sea, tuviste un incremento de casi el 600% en los costos, y el servicio es malísimo, porque si vos me decís, si vos me decís, yo incrementé costos, él dijo, el SEO lo voy a crear, no sé si te acordás, el ente que creó la municipalidad, claro, el ente que creó la municipalidad para sacarle a las empresas el barrio y que el ente este se encarga del barrio, después vamos a hablar del famoso cártel, pero ese ente Mestre dijo, lo voy a crear porque los entes no pagan IVA, y con esto voy a ahorrar dinero, pero no fue así, lejos de arrojado, se paga cada vez más, el encimiento del convenio, sí, esto porque es importante para que le expliquemos a los vecinos que son, a todos los vecinos y a todos nosotros que somos los que pagamos los impuestos y los que le pagan al Surbach y a todos, que pagan todo el servicio, porque la licitación nueva que fue adjudicada a tres empresas, Lusa, Cotreco, dos de las que están actualmente, y Vega y Caputo, que intentaron al principio dejarla afuera justamente porque esa empresa viene con otro convenio que es más barato, tiene que ser el convenio nacional. Esas empresas empiezan a actuar en octubre, entonces es muy importante que se defina cuál va a ser el convenio que va a regir, porque si sigue este convenio, que es un robo para todos, las empresas, en vez de invertir en, por ejemplo, contenedores, los contenedores laterales que la gente debe haber visto que hay en Buenos Aires, en Rosario, en Mendoza, ¿qué son los contenedores? Eso que se ponen en cada cuadra, en cada esquina y que no se tira la basura afuera, permite que los trabajadores trabajen dignamente porque no tienen que andar corriendo atrás de un camión, lo que es absolutamente feudal. Por eso te digo que Sayen, lo menos que le interesa a Sayen y a Catrambón es defender a los trabajadores, ¿entendés? Porque ese servicio, entonces, si ellos tienen que pagar un convenio muy caro, en vez de mejorar el servicio, mejorar contenedores, hacer cosas mejores para la ciudad y para los vecinos de acuerdo a lo que cobran, todas esas cosas van a significar que sigamos teniendo un servicio malo, mediocre y demás. Por eso es el momento de dar la pelea. Y explicarle a la gente que esto no es denunciar por denunciar, esto tiene una relación directa con lo que le pasa a cada vecino que le da mucha bronca cuando sale, no le recogen la basura a la gente que, como hemos recorrido muchos barrios, dijo yo, me gustaba sacar la bolsa con el plástico porque sé que es importante y después dejaron de pasar, ¿entendés? Laura, en el marco de todo esto dijiste y argumentaste la creación de este ente de servicios especiales para el barrio de limpieza en el ámbito de la municipalidad de Córdoba. Argumentaste que el intendente en algún momento dijo que esto le iba a salir porque no pagaba el IVA, le iba a salir más barato. Eso me da bronca porque yo lo voté. ¿Por qué sale más caro hoy? Y hoy sale más caro porque en realidad el que conduce este ente que es César Ferreira y no me acuerdo el nombre del otro directivo, eran tres, ahora son dos, prácticamente le ha entregado el manejo del ESIO al ZURBAC. Entonces el ZURBAC tiene un botín allí donde nombra a la gente que quiere, echa a la gente que quiere. Pero ellos son los que manejan, toman decisiones. Ellos manejan todo, ellos manejan todo. Hasta liquidan los sueldos, hasta definen y toman y controlen quién va a trabajar o no. Estoy absolutamente segura por información que me ha dado gente de adentro, por trabajadores que fueron echados por ellos mismos, de que van a trabajar una parte de los trabajadores y los otros van a hacer tareas en distintos lugares que les sirven al ZURBAC, o van a la cancha, o van a la... Viste que llevan los camiones porque esta gente del ZURBAC ha comprado clubes de fútbol, bueno, toda la camiseta, toda la cosa tienen su propio equipo y bueno, cuando tienen que llevar hinchadas a la cancha y le toca a esa persona trabajar, en vez de ir a trabajar va a tocar el bombo en la cancha. O sea, esto, lo que pasó con el cartel en el predio del ESIOP, del ente que está encargado del barrido de las calles y la gente, si la gente me escucha y uno pudiera hablar, la gente debe decir, pero qué barrido si a mí hace meses que no pasan por mi calle, no barren. Bueno, ese ente que estaba en el parque de Salmiento tenía un cartel que decía Mauricio Zay ya en conducción. Ninguna, ninguna ente o local o establecimiento del municipio puede llevar el nombre ni de un partido, ni de un candidato político, ni de un partido ni a hacer proselitismo porque desde cualquier edificio de la municipalidad es tuyo, mío y de toda la gente. Por eso yo le dije al intendente a través del consejo saquen ese cartel, saquen ese cartel porque eso va en contra de la ordenanza municipio, de la carta orgánica, en contra del código de ética. César Ferreira no lo sacó al cartel, no lo sacó al cartel porque César Ferreira es un títere de Sayen y Catrambone, está ahí puesto de adorno este señor y si no que me lo venga a desmentir porque no me han desmentido ninguna de las cosas y un día me habla un periodista a mí y me dice ¿qué vas a hacer con el cartel Laura? Y bueno, vamos a seguir peleando para que lo saquen. No, dice ya lo sacaron al cartel. Ah, ya lo sacaron qué bueno. No, dice porque subieron otro que dice Laura Sesma. ¿Pero cómo que dice Laura Sesma? Bautizando de manera burrona, irónica y con un mensaje ¿viste? Realmente como amenazando y diciendo acá mandamos nosotros Laura Sesma no vengas a pedir que nos saquen el cárter porque mandamos nosotros. Cinco días, cinco días o más de seis días tuvo ese cartel que decía Laura Sesma hasta que César Ferreira se decidió a sacarlo en un ente que es municipal porque en ese momento Lozano también presentó un proyecto diciendo que sacaran el cartel. Ahora, si vos has leído las últimas noticias dicen que van a poner un cartel que se va a llamar creo que Don Chicho porque es un barrendero famoso. Entonces, esto ya es si no fuera trágico porque los impuestos que pagamos son altos porque lo que cobran es altísimo porque estamos hablando de una mafia que maneja todo el servicio con la complicidad de funcionarios vuelvo a decirlo y de empresarios por acción o misión si no fuera trágico sería muy cómico ¿me entendés? Que en un lugar municipal vengan los empleados que dependen de vos a poner y subir y bajar carteles es una cosa absolutamente ridícula. Bien. Laura, esta circunstancia vos decís tiene como nudo central la cuestión del convenio colectivo de trabajo que vence en poco tiempo. Vos lo que le estás reclamando a las autoridades municipales es que denuncien que denuncien este convenio como se hace habitualmente y que con ese paso previo en el Ministerio de Trabajo se puedan centrar a negociar el convenio de camioneros que era mucho más accesible. Bueno, en realidad acá tenés dos alternativas o el convenio nacional que es el convenio 489 que rige desde hace muchos años o bueno o renegociar un convenio que sea más favorable para la ciudad que el de camioneros porque acá todos tienen que poner su parte ¿me entendés? Y vuelvo a decirlo esto no va en contra de que los trabajadores que están en este servicio que es imprescindible que deben cuidar su salud ganen lo que tengan que ganar pero eso no le importa a Sayen a Sayen le importa engordar digamos los bienes y las cosas del gremio y demás que después no puede justificar porque no puede justificar lo que hacen entonces lo que yo digo es que tiene que haber transparencia y otra cosa te voy a decir el ESIO además ahora está a cargo del enterramiento también de la basura que antes la tenía la CRECE porque la CRECE ahora es una especie de empresa fantasma que teóricamente tiene que desaparecer cuando se le den se le hagan los contratos se le hagan los contratos con las empresas que han ganado la licitación sin embargo se ha dedicado a contratar monotributistas y gente bajo cuerda que después la pasan a planta permanente el ESIO porque además te tengo que decir que cuando Mestre pasó el servicio al UCI estábamos hablando de 1836 aproximadamente trabajadores y hoy tenemos casi 2200 con un servicio peor entonces la verdad que es muy grave y esto no se puede no puede quedar así porque nuestra responsabilidad mi responsabilidad además yo te voy a decir una cosa yo me siento responsable y lo digo en primera persona porque viste que es muy común en los argentinos que la responsabilidad la tengan otro yo me siento responsable Julio vos me conocés hace muchos años yo confié en la gestión hice un trabajo muy importante con los concursos voté el pliego de licitaciones voté el ESIO porque creí en Mestre de que iba a servir y hoy me doy cuenta que eso no era cierto además me prometieron esto me prometieron crear un ente de servicios públicos si vos te acordás por concurso no como el ERCEP provincial que es una broma porque a la gente la pone el gobernador o sea que nunca van a estar en contra de EPEC o de las cosas salvo que el gobernador le diga eso el ente que yo quería crear y que tengo el proyecto es un ente independiente por concurso me prometieron crearlo no lo crearon mira yo no sé creo que se van a esto va a generar situaciones incómodas lógicamente yo estoy dentro de Cambiemos pero bueno te vuelvo a decir creo que la principal promesa de Cambiemos que encabeza el presidente a nivel nacional mi referente también a nivel nacional es Elisa Carrió es combatir la corrupción un país con corrupción no puede avanzar no puede tener una economía sustentable no puede haber crecimiento de trabajo los niveles de corrupción en Argentina son muy graves hay corrupción en todo el mundo hay corrupción en Brasil pero hoy vos en Brasil tenés preso al propio Lula una persona con un liderazgo fuertísimo y lo tenés preso porque le encontraron que le dieron un departamento supuestamente como Coima aprobado un departamento y eso lo comparamos con lo que pasa en Argentina pero bueno creo creo que mi función es decir me equivoqué cuando vote esto porque además creí que iba a ser así y mi responsabilidad ahora que veo que están usando mal las cosas es denunciarlas y eso es lo que estoy haciendo y eso es lo que estoy haciendo